En un corto periplo, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, visitó los municipios de Maicao y Rihuacha en el departamento de La Guajira. En Paraguachón escuchó a las familias afectadas por la crisis fronteriza, mientras que en Rihuacha entregó obras de infraestructura. Finalmente, el manetario anunció millonaria inversión para el departamento de La Guajira en vías terciarias y acueductos rurales. La información desde Rihuacha, con Yuri Reales, McDaniel, las noticias, un compromiso con la verdad.